Alan Legere nació el 13 de febrero de 1948 en Charram, New Brunswick, Canadá. Un hombre grande e imponente que también era conocido como el monstruo del Miramichi. Escrutando la vida de Alan cuando era joven, se podría adivinar que en su edad adulta tendría problemas con la ley. Su padre no quiso saber nada de él y su padrastro salió una noche para ir a una tienda y nunca regresó. Alan vivía hacinado en una habitación individual que compartía con sus hermanas. En las propias palabras de Alan, a menudo se masturbaba mientras observaba a sus hermanas desvestirse. Este comportamiento continuó a medida que Alan crecía, evolucionando hasta espiar las habitaciones de las mujeres mientras se masturbaba. Le gustaba hacer ejercicio y estaba orgulloso de su físico. Era un hombre alto y musculoso. Alan también tenía un poco de obsesión por la religión. Una vez asustó a la gente al entrar corriendo a una iglesia sin camisa y proclamando que él era el único camino verdadero hacia Dios y solo aceptándole como su verdadero salvador se les concedería el paso al cielo. Las personas que lo conocieron lo describen como un hombre de comportamiento cambiante e impredecible. Joseph Godin lo frecuentó durante varios años en su juventud. Es un tipo con dos personalidades. Podía ser bueno un minuto y 15 minutos después tenía una personalidad diferente. Había que seguir su camino, recuerda a Godin. Alan Leyer también tenía fama de ser violento y maltratar a las mujeres. Venía a un salón de baile y si estabas con tu esposo lo empujaba y decía, vas a bailar conmigo y si no bailabas con él le iba a pegar una paliza a tu marido, dice Godin. En 1979 Alan se metió en problemas con la policía a causa de una pelea y apuñalar a un hombre en la cara con una botella de cerveza rota y retorcerla casi cercenándole la mejilla. Alan incluso sacó un cuchillo para enfrentarse a la policía antes de ser arrestado por el asalto. El 21 de junio de 1986, Alan de 38 años y otras dos personas, Todd Matchett de 18 y Scott Curtis de 19, decidieron robar una tienda de conveniencia propiedad de la pareja John y Mary Glendening de 66 y 61 años respectivamente. Cortaron el suministro eléctrico del edificio antes de entrar emboscando a la pareja. Alan estaba convencido de que había una caja fuerte en algún lugar que John y Mary habían escondido en alguna parte. ¿Dónde está la caja fuerte? le gritaba a John y cuando John le decía que no tenía caja fuerte, Alan lo golpeaba severamente. Cuando no obtuvo la respuesta afirmativa que quería escuchar, pasó a golpear a Mary. John perdió el conocimiento tras los duros golpes recibidos y lamentablemente nunca se despertaría. El inocente anciano murió mientras el trío asaltante golpeaba y violaba a su esposa Mary. Una vez que se fueron de la tienda, Mary recobró el conocimiento minutos más tarde y solo podía gatear por lo magullada que estaba. Después de arrastrarse lentamente hacia un teléfono, la mujer pudo llamar a la policía, que actuó rápidamente y pudo encontrar y arrestar a los tres hombres. Todd Matchett se declaró culpable del asesinato de John Glendening. Alan y Scott Curtis negaron con firmeza su participación en el asesinato, pero fueron condenados en el juicio por su colaboración en los hechos. Alan Legere fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado sin posibilidad de libertad condicional durante 18 años y enviado a una prisión de máxima seguridad en Rennus, New Brunswick. Una información crucial que probablemente debería haberse enviado a la prisión fue que, durante el juicio, Alan forzó con éxito el candado de sus esposas en un intento de escapar. Mientras estuvo en la prisión de máxima seguridad Atlantic Institution, en su afán por escapar, se metía diariamente un trozo de metal en la oreja hasta que logró que se le infectara el oído. Cuando lo escoltaron al hospital George L. Dumont el 3 de mayo de 1989 para el tratamiento de la infección, pidió ir al baño una vez que llegó allí. En un grave error de los policías que lo custodiaban, a Alan se le permitió usar el baño sin supervisión. Había escondido una pieza afilada de metal en su recto y pudo forzar la cerradura de sus esposas. Al salir del baño, empuñando la pieza de metal como arma, pudo escapar al estacionamiento del hospital en donde secuestró a una mujer llamada Peggy Olive y la obligó a subir a su automóvil para huir con él. Alan pudo escapar de la policía y luego Peggy fue liberada ilesa. Así comenzó una de las persecuciones más largas de la historia de Canadá. Policía, helicópteros, perros de rastreo, detectores de calor, ejército… Se despliegan grandes recursos para encontrar al peligroso fugitivo. Los informes de un sospechoso que se parece a él están aumentando en el área de Miramichi. Mientras se eludía a la policía, asesinó a cuatro personas en un incendio provocado y llevó a cabo múltiples agresiones sexuales. Golpeó y mató sin piedad a la dueña de una tienda, Annie Flam, de 75 años, y golpeó y violó a la hermana de Annie, Nina. Las Flam tenían una tienda de comestibles con su apartamento integrado. Después del asalto y asesinato, Alan prendió fuego a la tienda para encubrir sus crímenes. Los trabajadores del servicio de emergencia encontrarían el supermercado en llamas. Nina fue gravemente golpeada y quemada, pero a pesar de las profundas heridas, sobrevivió a la terrible experiencia. Nina le dijo a la policía que había escuchado unos pasos subiendo las escaleras hacia su habitación y cuando se levantó para investigar el ruido, un hombre entró corriendo, se abalanzó sobre ella y la dominó fácilmente. Acto seguido la ató, la golpeó y luego la violó. Posteriormente la metió con fuerza en la cama. Nina pudo desatarse y liberarse de las sábanas y se abrió paso a través del humo y las llamas, pero se derrumbó al pie de las escaleras. La policía descubrió que su hermana Annie sufrió un ataque similar. Este primer asesinato trae miedo a Miramichi. La gente se atrincha en sus casas, instala luces, rejas en las ventanas y algunos compran armas de fuego. Todos quieren protegerse de un asesino suelto que ataca durante la noche. El 13 de octubre de 1989, en la localidad de Newcastle, las hermanas Donna, de 45 años, y Linda Dogney, de 41, fueron atacadas y asesinadas. Los bomberos encontraron la casa de las Dogney ardiendo ferozmente. Las hermanas habían sido golpeadas y violadas y sus cuerpos estaban gravemente quemados por el fuego. Tras este acto criminal, se cancela la fiesta de Halloween en Miramichi y el miedo se convierte en pánico. Alan no se dio cuenta de que se estaba recopilando un nuevo tipo de evidencia forense de sus crímenes, la evidencia de ADN. Utilizando un nuevo laboratorio que se había abierto en Ottawa, la policía pudo vincular a Alan Leger con los asesinatos de Annie y Nina Flamme y Donna y Linda Dogney. Pero mientras esto sucedía, Leger volvió a atacar. El 16 de noviembre, en la iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen María en Charram Head, la congregación esperaba a que llegara el padre James Smith para dar su sermón. Al no aparecer, algunos miembros preocupados fueron a buscarlo en la rectoría de al lado. Lo que descubrieron fue una escena horrible. Había sangre por toda la cocina en la rectoría y el padre Smith fue hallado muerto en el piso de su oficina cerca de su caja fuerte. La policía descubrió que el padre Smith había sido torturado en un ataque físico prolongado y su cuerpo mostraba heridas devastadoras. Se supone que Alan torturó al padre Smith para que abriera la caja fuerte. Alan no prendió fuego esta vez a la escena del crimen y dejó grandes huellas de sangre por toda la superficie. El automóvil del padre Smith se encontró más tarde cerca de un motel y contenía un par de botas ensangrentadas que coincidían con las huellas encontradas en la rectoría. Una semana después, Alan secuestraría a un taxi a punta de pistola y exigiría que el taxista le llevara a Miramichi. Amenazándole para que fuera más rápido y en medio de una tormenta de nieve, el taxista perdió el control. El automóvil se salió de la carretera y terminó en una zanja. Alan salió rápidamente del taxi, hizo señas a otro automóvil y tomó al conductor del mismo como rehén llevándose también al taxista. Cuando ese auto necesitó gasolina, el trío se detuvo en una estación de servicio al costado de la carretera y Alan repostó el vehículo y se llevó las llaves del mismo. Cuando entró en la estación de servicio para pagar, los dos rehenes pusieron en marcha el coche con un juego de llaves de repuesto y huyeron a toda velocidad. Se detuvieron y llamaron a la policía tan pronto como pensaron que era seguro. Finalmente, Alan fue arrestado cuando intentaba secuestrar un camión y se entregó cuando se dio cuenta de que la policía lo había rodeado. Regresó a prisión para cumplir el tiempo restante de su condena anterior y en octubre de 1991 sería condenado por cuatro cargos añadidos de asesinato en primer grado, luego de tan solo tres horas de deliberación, en el primer caso en la historia de Canadá, donde la acusación se basó casi exclusivamente en pruebas forenses y de ADN. Alan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años y enviado a la prisión de máxima seguridad en Saddam-de-Plein, Quebec. En 2015 fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Alberta. La persecución de Alan Leger fue una de las más grandes en la historia de Canadá. Incluso a los 74 años, Leger se considera un preso con riesgo de fuga. Ha sido descrito como un maestro manipulador y tiene una lista de personas que lo han agraviado y a las que desearía ver muertas. Mientras la Junta de Libertad Condicional de Canadá se prepara para considerar la liberación supervisada del asesino en serial Alan Leger, algunos de los que vivieron su aterrador alboroto hace 33 años advierten que nunca podrá ser rehabilitado. En 2015, Leger renunció a su derecho a una audiencia de libertad condicional que se había programado tentativamente después de una campaña de escrituras de cartas de alto perfil de la comunidad que se oponía a su liberación. Sin embargo, según la ley que rige la Junta, los reclusos tienen derecho a solicitar otra revisión de su caso cada dos años después de la fecha de revisión de su primera libertad condicional. La Junta puede negar la libertad condicional a los presos como Leger que han recibido cadena perpetua y no tienen una fecha de liberación obligatoria, por lo que el monstruo de Miramichi podría pasar el resto de sus días en prisión. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias.